La verdad es que este video lo pensaba hacer hace muchísimos meses No voy a entrar a dar muchas vueltas sobre esto Solo que el tiempo se me fue y ahora por fin tengo tiempo Porque evidentemente estoy terminando la carrera Porque de algo por ahí va la verdad El video Hace dos años me envió un correo hacia el futuro Y tú dirás, ¿se puede enviar un correo hacia el futuro? Pero ¿cómo? O sea, ¿qué puedes programar? Yo sé que se puede programar unos días, pero ¿para dos o tres años? Sí Me ha llegado un correo en realidad de mi yo del pasado De julio del 2020 Y la verdad es que no tenía en mente escribir Este correo de mi yo de ese pasado Hacia mi yo del futuro Que ahora es mi ahora Que es mi yo de ahora del presente Obvio Bueno El asunto es que Estaba yo en clase de Text and News No sé ni escribir mucho Y ya no recuerdo qué tiempo Estábamos viendo Era un tiempo verbal del futuro Pero en una estructura súper más compleja No de esa que te pasan en la media Obvio Porque para algo estamos estudiando inglés Así que nos hicieron escribir un futuro Con copia al profesor Y con copia a nosotros A nuestro yo del futuro ¿Me entiendes? De dos, tres años Lo que uno escoja Pero creo que sí necesitaron escoger dos años Aunque se puede la app Que te permite hacer eso Yo nada más en todo caso Te dejaba escribirte entre dos A cinco años creo Máximo cinco años Que tú podías Programarte para que te llegue Y yo en plan Sí, sí Ojalá me dé cuenta que me ha llegado Y resulta que me llegó Así que Vamos a leer Porque Ese yo del pasado pensaba Una cierta cosa Sobre lo que yo estaría haciendo En el futuro Porque de eso se trataba Era en plan Enviarte un correo En lo que tú pensabas Que harías En ese momento En ese futuro No sé si me doy a entender Pero bueno En fin Dice Dear future me De hecho eso se llama la app Picture me Querida Futura yo I hope you are well Espero que te encuentres bien I'm writing to you As the past version of you Two years ago Te estoy escribiendo Como la versión pasada De ti Pero dos años atrás I would like to congratulate you For things that at that time You will have finished as goals of life Me gustaría felicitarte Porque Para Por cuatro cosas Ya Felicitarte por cuatro cosas De metas que tenía yo Cierto Pensado Programado para dos años más Que tú ya A este tiempo O sea Para esa fecha Ya Has logrado Cierto Como metas de vida First I'm so happy For you That finally You will have finished University O sea Primero Que estoy feliz Porque Tú Finalmente Has finalizado La universidad O sea En plan A la fecha Que estoy haciendo el video Tiene sentido Ya Pero para el tiempo En que yo pensé Que era correcto Enviármelo Cierto Yo Decía Que ya había finalizado Ya Eso es julio No es diciembre De dos años más Ok Entonces No No es del todo Cumplido Pero bueno Cosas que pasan Because After Almost Six years You have been Studying this career With so much Effort Without Leaving your goal Porque Después de Casi Seis Años Si es cierto Casi Seis Años Porque Antes Estudié Otra carrera La que Todos saben Lo he dicho Muchas veces En este canal Ha estado Estudiando Esta carrera Con mucho Esfuerzo Es verdad Porque Otra A ver Si Entre medio Trabajaba Viajaba Todos los días Pero no Estudiaba Tanto Tampoco Porque Yo No me gusta Estresarme Y Siento Que Decía Me alcanzo Para pasar A la mano Y punto No Tampoco Que siempre Me sacaran Notas Mediocres De hecho Yo les dije Cuando me iba Cuando me iba Presencial A estudiar Me iba Mejor Que cuando yo Estuve en pandemia Bajé Porque fue El cambio Bueno Yo creo Que a muchos Le ha pasado Que no me podía Concentrar En lo que ha sido En los estudios Solamente Me distraía Con cosas De la casa En realidad Pero en fin Con mucho esfuerzo Ya tú Estudias Esta carrera Por seis años Con mucho esfuerzo Sin dejar Tu meta Claro Porque hay gente Que dejó La carrera A mitad Y yo no O sea Había gente Que le iba Mucho mejor Que yo Que hablaba Más fluido El inglés Que yo Y la dejaba En plan Vinieron Estrés Momentos De entrar En su vida Y la dejaron Y yo aún así Con momentos De estrés Que muchas veces Me replanteé Dejar la carrera Continué Porque dije No Porque a lo mejor Mi yo del futuro Se va a arrepentir Así que Cuando no estés segura Otra notificación Cuando hasta que yo esté segura La voy a dejar Y así se pasaron los años Hasta que La estoy terminando O sea Estoy a dos semanas De dar Mi examen final Que es La defensa de tesis Porque ya terminé La práctica profesional Gracias a Dios Eso sí que me tenía Estresada Desde que tú Te has cambiado Desde la otra carrera A esta carrera Claro Que estudié A pedagogía En educación básica Y lo había contado Muchas veces Y después me cambié A pedagogía medio En inglés Después de un año y medio De estar estudiando ¿Ya? Por muchos años Estuviste en inglés Para poder viajar En el mundo Y conocer A personas De otras culturas Y países Claro O sea Esa fue una de las metas Que me motivó A estudiar inglés O sea Viajar por el mundo Porque dice Por muchos años Tú has estado estudiando inglés Para poder ser capaz De viajar Alrededor del mundo Y conocer Otras culturas Y países Y en este momento Estarás viajando A Europa Claro Yo tenía planteado Porque en plan Yo debería haber finalizado Esta carrera Por eso lo digo Que a la fecha Que te dice en el video Tiene sentido Pero A medias Porque yo Debería haber salido En diciembre del 2021 No en diciembre del 2022 Pero en plan Por un ramo Que pensé Que no me iba a perjudicar Para agradecer a esa fecha Pero en realidad Sí No me informé a tiempo No hubiera pedido Alguna apelación No sé Para poder tomar Los dos El requisito Y el ramo Que tenía que tomar A la vez Porque Se puede hacer Pero no fue así Y me atrasé Y yo creo que bueno Tenía que aprender algo Que tal vez no lo hubiera aprendido Si hubiera terminado Un año antes No sé lo que hubiera pasado La verdad O sea Sí La verdad sí La estoy terminando Pero expectaba ya Haberla finalizado Qué tiempo Y haber estado viajando Conviendo mi sueño ¿Me entiendes? Una de mis metas Pero No fue así Vieron modificaciones O sea Un plot twist Que ocurren Dentro de la vida Y también Me gustaría recordar Que dos años Hace Proposaste Para ti Que conocen Tus bandas favoritas Y singers Cuando estén En Europa Así que ahora En estas circunstancias Usted habrá disfrutado Ir a los conciertos En cada festival De Europa Había mucho divertido Ok O sea En ese tiempo Yo todavía pensaba Conocerme Mis bandas favoritas En plan Todo mundo Creo que tiene Pero yo tengo Otras prioridades Ahora O sea Como que Si se da La vida Se da Creo que lo dije En el video De mi bucket list Así que Claro El año pasado Yo me dio De mi bucket list Y dije que Hace Dos años Desde cuando era 2021 Había hecho Una bucket list También para un trabajo Y claro Hasta ese momento Que hice la bucket list Tenía Algunos Sueños parecidos Tenía metas parecidas A la bucket list Es la cosa Que tú Te gustaría hacer Antes de morir Pero en plan Que hace dos años Atrás Cuando era 2021 ¿Cierto? Por lo tanto Esos dos años Era el 2019 Yo pensaba Conocerme Mis dos bandas Favoritas En ese momento Que tenía Que era Churches Y Paramore Pero la verdad Que aunque me siguen gustando Tengo más artistas Favoritas ahora No tengo uno Favorito En este momento Pero No es mi meta Quiero lograr Otras cosas Y Es como Cuando tú Quieres lograr Cosas Pero Que tú Involuntariamente Sabes que las vas a lograr Porque son partes Que vienen con la adultez En plan Independizarte Tal vez Encontrar pareja No es como Tu Prioridad Pero tal vez Son cosas Que vienen con A medida que vas Envejeciendo Vienen De premio ¿Cachai? Entonces Eso es lo mismo Si yo voy a estar viajando Que yo quiero hacerlo En algún momento Se va a dar Que justo Tenía la plata Y justo Había un concierto En la ciudad Como En plan Masivo Y que Tal vez Era el aire público Sí El aire libre Y En plan Uno pasa Justo va pasando Para la ciudad Y aprovecha de verlo Es como ¿Me entienden? A eso me refiero O sea Yo ya Como ven Yo expectaba Ya haber estado Haciendo todo eso And last Y por último At this moment You haven't left Your YouTube channel yet Eso sí Eso sí que lo he cumplido Y por último A este momento Si tú no has dejado Tu canal de YouTube Aún Lo he dejado abandonado Por ciertos meses Es cierto Porque Si yo hubiera sido constante Y hubiera pensado Siempre ¿Qué video viene ahora? ¿Cuál va a dar más vista? ¿Qué es lo que no funciona? En plan Yo simplemente Nunca planifico Los videos Un momento Se me ocurre La idea De un video Y tengo tiempo Justo en ese momento Lo hago Y a veces Se me ocurre una idea Pero no se me da el tiempo Y de ahí Se me pasa el tiempo Y ya La idea Como que ya no me Tinca Pero en plan Este canal Yo los tengo La verdad Y soy súper honesta Para experimentar Que funcione Y que no funcione Por eso yo tiro Cualquier mierda Por decir Y esas mierdas A veces son horas Porque hay videos Que yo no expectaba Que iban a ser Tan vistos Y resulta que hay algunos Que llevan más de mil vistas Que para este canal Que no tiene Que tiene casi 100 Hasta el momento Que estoy haciendo el video 100 suscriptores Es harto Dije que tiene 100 O tiene casi 100 Porque la verdad Que tiene casi 100 Todavía no las tiene Claro Y hay personas Que yo he visto Que no sé Después de dos años Ya llevan Como Miles de suscriptores Ya Y Pero es porque Han pensado Han trabajado Y se han dedicado A hacer eso Yo no Yo es como Me gusta hacer Videos Me gusta editar Hay videos Que trato De que me quede mejor Y hay videos Que digo Bueno Quiero subirlo No me importa Si queda tan producido No La cosa es que Lo subo Para ver Si este contenido Gusta O no gusta Por eso Que hay videos Que tienen mucha calidad De edición Se ve muy bien Y hay otros videos Que apenas Entienden lo que digo De hecho Pensarán Y bueno De que va su canal Porque tiene recetas Tiene cosas históricas Tiene sobre viajes Hace vlogs De repente Se pone a hablar De la vida Y de que va Y yo digo No sé Yo divulgo cultura Y cultura Para mi son muchas cosas Nosotros hacemos culturas Todo el tiempo Pero en plan Mi principal motivo Para hacer videos Fue Divulgar cultura Pero con el tiempo Se ha transformado En otro canal Típico de blog En donde Al final Casi todo Encaja En una categoría Pero Hay videos Que se salen De esa categoría Pero cuando yo Llegué a tener Un video Cámara profesional Porque las cámaras Son de cara Y llegué a tener Un micrófono Yo creo Que me crearé Otro canal Y me dedicaré Exclusivamente A hablar Sobre los lugares Que visito Pero en plan Todo lo que yo Junte De plata Va a ser Para invertir En ese canal Que ese canal Yo creo Que si se llegará A monetizar Por la calidad Y porque si Me voy a esforzar En que todo Quede bien Ya Pero esto Esto simplemente Es hobby Es entretenimiento Mi canal Habrá crecido Un montón Si No O sea Ha crecido Más De hecho Ya mis videos Están pasando A las 500 Vistas Algunos Y otros Ya están llegando A más de mil Vistas Otros No Otros Ni siquiera Llevan a los 100 En plan Porque hay videos Que no los promociono Tanto Y los que no los promociono Es porque A ver Este video No me gustó Pero lo subo igual Para ver si Alguien A ver si el algoritmo Lo recomienda Y a ver si a la gente Le gusta Pero yo siempre Promociono Bueno en redes sociales Los videos Que a mi si me gustaron Como quedaron Y si me gustaría Que vieran So Let your subscribers Enjoy your experience In your new moment Of life And share with them About the new cultures That you will have Living now Y permítele A tus Suscriptores Disfrutar Sobre las experiencias En tu nuevo momento De vida Y comparte Con ellos Acerca de las nuevas Culturas De las que tú Estarás Viviendo En ese momento Claro A ver Que yo lo haya hecho Pensando en dos años más No significa Que tal vez No sé El otro año Que aparte Del 2020 Serían tres años ¿Cierto? Para el 2023 Recién este Y tal vez a mitad O recién a finales De año del 2023 Este Por fin Conociendo otros países Y en plan No tiene por qué ser Europa Puede ser Aquí en el vecindario En Sudamérica Pero eso Y también En parte Si he estado Combiéndolo Porque He estado Sin querer He tenido la oportunidad De recorrer Un poquito más Mi región De conocer Otras ciudades En vuelos express O sea En viajes Bueno Si porque fui a Punta Arenas Pero También hice un viaje En vuelos express A Chiyan Y no lo tenía contemplado O sea Yo al principio de año Ni pensé Que iba a ir a Punta Arenas A menos que En algún momento Me iba a surgir La oportunidad De ir a Chiyan Y listo Entonces Creo que en parte Si he estado Conociendo Con mi público Lugares que he estado Conociendo Así que Es válido Pero Depende Como uno lo tome Dice Remember that Maybe you are stronger Than Two years ago Y eso si es verdad Yo Dice Recuerda que Quizás tú ya Eres más fuerte De lo que eras Hace dos años atrás Y efectivamente Si Hace dos años atrás En plan Bueno Estaba empezando la pandemia Me estaba adaptando Por un lado Me encantaba El hecho de estar libre De siempre tener Como tiempo libre Entre comillas Porque no me conectaba Casi nunca a clase Pero a veces El hecho de no sentirme Tan libre Porque O sea Tenía mucho tiempo Pero no tenía Como la libertad De ir a todos lados Y era como Y eso a la larga Me hizo darme cuenta Que me estaba estancando Porque yo dije Cada vez la pandemia Se larga más Y yo no sé Cómo será la realidad A la vuelta Saldré De la universidad A los 27 años Y recién Voy a tener tiempo De hacer cosas Y ya me habré perdido Otras vivencias Y en plan Me sentí como Fracasada A un cierto punto Pero eso no me pasó Tanto en el 2020 Eso ya fue cuando Fue el 2021 Y todavía estábamos Igual que en el 2020 Y sentí que Los dos años Habían sido casi iguales Y que Me había perdido Vivencias Y ahí fue Mire yo en principio De este año Yo de verdad Que lo Empecé Bastante deprimida Y de hecho Fui No estaba tan mal La verdad Pero Sentí que si Seguía hundiéndome En donde estaba Hundiéndome Iba a llegar A un lugar peor Y decidí A tiempo Cortar de raíz Ese Sentimiento De fracaso Que me estaba deprimiendo Y fui A unas partes Consultas psicológicas Y También di de mi parte En plan de Cortar de raíz Eso Tratar de ser proactiva Me metí a trabajar Trabajar La verdad Que En pizzerías O sea Trabajé En un local De Nacer Nichería Del mall Le valían Ya no me acuerdo Juan Maestro Entonces Trabajar en comida rápida En plan Era un estrés Que yo iba a clases En la tarde Y en la mañana Iba a trabajar O al revés Iba a la tarde Salía en la una O dos de la mañana Y en la mañana Iba a estudiar Y dormía muy poco Pero gané plata Gracias a eso Pude ir a viajar A los lugares que fui Me hizo valorar Mal lo que estaba estudiando Aunque Sigo pensando Que la universidad No es todo Por lo que un joven Debe esforzarse En la vida Sino que en plan Sigue siendo opcional Pero Si siento que El estudiar Te da un plus más De que puedes optar A otros trabajos Mejores Que solo tener Un cuarto medio Estudiar Una carrera Como el inglés Siento que Si Me da Un plus Para futuros trabajos Para trabajar en turismo Yo que sé El haber trabajado Me hizo valorar Un poquito más Mi carrera Y Eso Yo no sé Cuando ya llevo De grabación Pero En fin Remember that Maybe you are stronger Than two years ago Claro Soy más fuerte Que dos años atrás Porque aparte Luego De trabajar Y de valorar De cumplir con ese estrés Por otro lado Estaba más estresada Igual Pero me sentía más proactiva Y que yo estaba Yo estaba teniendo El mando de mi vida O sea Como que eso Soportar ese estrés Y luego Del trabajo Y luego El estrés De empezar la tesis Casi al final Del momento Que yo empecé Cuando yo empecé Hacer la tesis Ya estaba Mi último mes de trabajo Y la verdad Que no Funcionaba Ni bien ahí Ni bien allá Entonces Dije Termino de trabajar Y me pongo 100% Seria con la tesis Porque al final Hay que agradecerte Una vez Entonces Y ya Después Al segundo semestre Empecé con la práctica En el colegio De principio Se veía todo Nice Pero después Me tocó En un colegio Que todo Era un desafío A los niños Ya no respetar A los profes De verdad Entonces Llegar a ellos Fue todo un trabajo Y lo logré En algunos cursos 100% En otros A mi día Pero Fue un desafío La verdad Y eso Me hizo también Trabajar la resiliencia También Aprender a manejar El estrés En otro ámbito Porque a la vez También tenía que Planificar clases Tenía que Comprar material Desarrollar material Hacer los PPT Planificar Bueno Hacer las planificaciones Hacer las rubricas De evaluación Las guías Que iban a ser evaluadas O las guías De trabajo De clase En plan Todo eso Que hace un profesor La verdad Que a la vez Que estás haciendo La tesis Y que de repente Con tu grupo No estás de acuerdo En ciertas cosas Y sí Y liderar en un grupo También fue otro desafío Entonces Son cosas que La pandemia Por un lado Me hizo darme cuenta Todo lo que me estaba perdiendo Y hacerme Darme cuenta Que debía hacer Automáticamente Después de terminar La carrera Y segundo Volver presencial Haber trabajado Haber hecho La tesis Pero haber vivido Todo eso En un año Sobre todo Desde el 2022 Me ha hecho 100% Cambiar Mi switch De vida Y ser más segura De mí misma Todavía tengo inseguridad Pero Me estoy Como Un poco Haciendo amigadas De inseguridad Y como están ahí Sé que las tengo que superar Pero tampoco Me voy a poner ansiosa Porque no he superado eso No olvides Dejale a tu vida Cambiar Tu punto de vista Y crecer Si es necesario Pues lo mismo Como yo dije Hace años Yo decía Bueno Estoy estudiando Para acá Cuando termine la carrera O si puedo antes Porque Por la pandemia Tampoco puede hacer Un intercambio En otro país Entonces Yo dije Bueno Todo está bien Pero no todo estaba bien O sea La pandemia Me hizo darme cuenta Que no todo estaba bien Que la vida No estaba Funcionando Como yo pensé Entonces Como dije Me hizo darme cuenta De cosas Que yo me estaba perdiendo Pero a la vez Volver a la realidad De trabajar Me hizo valorar Por lo menos Mi carrera Y el estar ya terminando Y haber ido a la práctica Me hizo reencantarme Con la pedagogía Y decir Si Yo escogí bien la carrera Solo que no quiero Dedicarme solo a eso Y entre medio Intercalar con otros hobbies Y esos hobbies Solamente sacarle partido Y ganar plata Pero en plan No vivir solo En pos de la plata Pero No sé si se me entiende A donde voy Y bueno De hecho Al momento De que estoy haciendo un video Estoy a dos Dos semanas y media Aprox De irme Más a sur Voy a estar Todo el verano allá Y si me gusta El ambiente Tal vez me quede Tal vez no Pero ya me lancé A vivir una nueva aventura ¿Por qué? Porque Ya Me habré desecho De esa carga De lo que era Terminal Law Y por fin Tendré la libertad De ver en qué trabajo Tengo muchas cosas Que descubrir Quiero Tener hobbies Nuevos hobbies Quiero explorar La fotografía No sé Dedicarme a eso Audiovisual De una manera mejor Y eso Creo que no tengo Nada más Así Give my love To your family As yourself Two years ago Take care Dale mi cariño Y amor A tu familia Como a ti mismo Como a ti misma Dos años atrás Take care Cuídate Y eso Y de hecho ahí dice A ver si se ve Write A new letter To the future Ya Tal vez Cuando tenga tiempo Pero no ahora No en este 2022 Tal vez el 2023 Cuando en plan Sea marzo Y decida Qué voy a hacer Con mi yo De ese futuro Entonces tal vez Me tenga Unas expectativas Que yo tendré Hacia dos años O un año O seis meses Y Para ver Cómo he progresado Así que yo Le invito Hay muchas Páginas Que te permiten Enviarte el correo Tuyo del futuro Y eso te ayuda Para ver Cuánto has cambiado Tu pensamiento Y ver Qué expectativas Tenía Y cuántos logros Has cumplido Porque en el final Lo he cumplido Casi todo No de la manera Que expectaba Pero en teoría Hay algunas cosas Que sí Como El estar viajando Porque sí He estado viajando Pero no en Europa Sino que acá Bueno Las cosas sucederán De otro modo Esos son los Prostwits Que ocurren En tu vida Y hay que adaptarse Y eso Yo no sé Cómo digo yo Los videos No los planeo Simplemente Se me ocurren Y tenía la idea De hacer este video Hace tiempo Y después dije Ya que no tiene sentido Porque el video Era hacia Llegó en agosto Pero Siento que como Igual Tiene que ver Con la expectativa Que yo tenía De mí Así hace Dos años atrás Para ahora Lo he cumplido De varias formas La mayoría Yo creo que sí Tiene sentido Así que yo no sé Cuántas vistas Tendrá La verdad Yo no lo sé Pero sí Lo que expectaría Es que yo Al menos A un año Después de hacer Este video Las vistas Hayan subido Lo digo porque Ya me habré Acostumbrado O ya me habré Hecho experta En ver que funciona Y que no O en editar Los videos En plan O has Pasado el tiempo Suficiente Para que el algoritmo Promocione más Mis videos Yo no tengo idea Pero Eso Que les vaya bien Espero alcanzar A hacer más videos Yo creo que sí Tengo Al menos Unos dos En vida En mente De hacer Antes de que termine El año Así que Saludos Hace tiempo Que no hacía un video Así hablándole A la cámara Igual Y no me alargo más Que Adiós Que eso es todo